Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí hoy. Tenemos un desayuno muy especial, ya que celebramos a todos nuestros padres, a nuestros padres Pedro Pan, a los que nos mandaron, ¿verdad? Y a todos los padres que tenemos aquí presentes, que creo que son bastantes, casi todos son papás, ¿verdad? Bueno, queremos recordar, como dijo Jorge, ¿verdad? A Monsignor Walsh, que aquí tenemos la foto, siempre la traemos con nosotros, ¿verdad? Porque fue nuestro padre espiritual el que hizo posible este programa que nos trajo a este país y que todos pudiéramos echar para adelante. Eso es importantísimo, ¿verdad? No nos podemos imaginar lo que sería para un joven de 30 años irlandés y encontrarse con todos estos cubanitos alborotosos, ¿verdad? El pobre, no sabemos cómo lo hizo, ¿verdad? Pero bueno, lo hizo y por eso estamos todos aquí. Bueno, entonces, tenemos el recuerdo para todos los padres que nos están, ¿verdad? De que eso nos fueron, a los padres nuestros. Pero hoy tenemos un honor muy grande, porque tenemos un papá Pedro Pan de los auténticos, ¿verdad? De los buenos, buenos. Él se llama Benito Madariaga. A ver, ¿sí? Benito. Y tiene 94 años, miren lo que bien que está. Déjenme decirle que está mejor que muchos de los otros que están por aquí. Debe ser Cienfuegos. Debe ser Cienfuegos, se ha vuelto a la grande por ahí. Ok. Me dijo su hijo que ellos habían vivido en Cienfuegos y se ha vuelto a la grande. Aquí estaba con sus dos hijos, ¿verdad? Los dos que mandó. Mari Loli y Juan. Así que, bienvenido. Nos hace un gran honor, ¿verdad? Porque tenerlo usted aquí es ya lo máximo que podíamos tener. Es la representación. Hoy es el papá de todos. Así que mire cuántos hijos le han salido. Bueno. Muchas gracias por estar aquí. Después hablamos un ratito. Si quiere usted decir algo, ¿quiere usted decir algo? ¿Quiere decir algo? Lo que pasa es que no quiero. ¿Se atreve? No, ahorita, ahorita. Bueno, bueno. Él habla muchísimo, porque estuvo hablando con todo el mundo por ahí. Bueno, y seguimos. Otra persona que queríamos darle a la... Bueno, aparte de las personas que nos hicieron posible que llegáramos aquí. Jorge, ¿verdad? Jorge Finley, que habló. Queremos recordar a su padre, ¿verdad? Su padre y su madre. Pero hoy estamos recordando a los padres. Que Pancho Finley fue uno de los que trabajaba en KLM y conseguía los billetes y hacía posible que nosotros cogiéramos los aviones. Así que, gracias, Jorge, por ese papá. ¿Verdad? Que nos ayuda a todos. Tenemos también aquí una persona muy especial, que aquel no está, ¿verdad? Era George, ¿verdad? Que nos recogía en el aeropuerto. El que era el papá cuando llegábamos aquí, que estábamos perdidos y no sabíamos para dónde ir. Así que tenemos aquí a Lynn, que es su hija. Lynn, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿Quieres decir algo o no? Si tú quieres que yo diga algo, yo digo algo. Venga, volad. Bueno, George fue el que me compró a mí y a mi hermano, que está por aquí, mi hermanito chiquito, Carlos. Y a mi hermano Raúl, nos compró el primer hamburger que me comí yo en este país. Y eso nunca se me olvida, ¿verdad? Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!